bueno la gente venía un nuevo vídeo del canal donde hoy día voy a reaccionar al partido de libertadores colo colo contra boca juniors un partido que si o si tiene que ganar colo colo porque no sé cómo se lo partió antes deportivo pereira y monagas pero vi que está ganando monagas y si salió así el partido entonces tiene que ganar si o si colo colo porque no está en tan buena posición que digamos está en el tercer puesto está fuera de la acción de clasificación y tienen que hoy día ganarle a un rival super difícil que foca juniors tienes que ganarle sí o sí a boca juniors para tener la chance de clasificar a las fases eliminatorias colo colo siempre apoyando el país comenzó el encuentro entre colo colo y boca juniors por copa libertadores suena mal que esté diciendo esto como como enche de ver con pero vamos con lo colo nomás gane para seguir con esperanza apoyando como dicho ruble huy cuidado se equivocaron al inicio como está diciendo espero que ganen hoy día de un partido que tiene ganancia así parece difícil si lo sé pero con todas las fenómenas una cosa disculpe si me escuchan hablar sin mucho ánimo o tos con mucho pero que estoy un poquito resfriado así que eso y se va a pegar que para donde este corte parecía golazo del peruano a víncula le pegó muy bien van pero muy buena la excepción también de corte pero la saca en el córner dios mío me ha parado error horroroso en el fondo de boca no pudieron despejar la bola la tenía ahí le pegó más o menos no más pero pasó peligrosamente se acaban casi a primera el color web una web que creo si yo es que por ahora no me gusta lo que está haciendo más o menos colo colo en el ataque que veo que están desaprovechando demasiado sus chances y esa es una de la misma hueá que pasó en el partido de ida en santiago aunque tuvieron cleta de chance pero no lo aprovecharon y terminaron perdiendo 2 a 0 así que está pasando la misma hueá ahora mismo así que veo que así o nada no le pegó con muchas chances de ganar el partido tienen que comenzar a aprovechar sí o sí bueno chuche tu madre así no madre me voy a sacar la línea la sacó la línea de manera épica el otro saldivia honestamente no sé cuánto saldivia va a haber saldivia valdivia valdivia con b fue corta valdivia con b larga ya no sé pero me voy a sacar la línea bueno la cago terminó el primer tiempo entre boca juniors y colo colo en la bombonera van pate 0 a 0 se salvó colo colo ante el final del primer tiempo con esa sacada épica de la línea de saldivia y debo decir algo pues al inicio yo ya bien a colo colo vía que atacaban caleta llegaban pero no aprovecharon las chances después se pusieron como no se van se pusieron a a dar pases como así apurado nomás y dejaron de llegar los ataques y boca juniors se vio que quería más resultó después y comenzaron a llegar más así que necesita hacer una charla y gustavo quintero con el equipo y a la espera que pase en el segundo tiempo acaba de comenzar el segundo tiempo entre boca juniors y colo colo un primer tiempo que estuvo lleno de emoción espero que el segundo tiempo pueda ser igual de entretenido todo podría ser diferente obviamente si no hubiera sido por a la saldivia que sacó un gol clarísima de la línea te lo dije llegó el gol de boca juniors ahora mismo nada que decir fue golazo lo está virtiendo desde el inicio si no aprovechaba las chances colo colo entonces iba a llegar el gol de boca y justamente ahora mismo llegó el gol de boca juniors y se adelanta en el marcador no le haya mucha chance a colo colo porque lo está diciendo delante si no aprovechan sus chances entonces iba a pasar esta hueá uy por favor de ya honestamente estoy estoy sin palabras porque ya no puedo explicar la hueá que está haciendo colo colo que tiene chance más claras que agua de río y aún así no se puede anotar gol web que en que voy a nos hicieron un hechizo magia negra que hueá y no podemos también solo gol pero como por dios y no es decir que no más mal oscuridad como si se fallan han fallado como mil chases esta era la más clara para mi gusto bueno retires pero más bueno como si yo voy a fallar esas chances bueno hay que ser demasiado malo bueno hay que juega en segunda vez para fallar esa hueá hermano perfectamente tengo buena para hinchar este punto de colo colo bueno los jugadores de colo colo ya no hacen ninguna hueá veo que están así vendiendo el balón como ya hueá no importa esa hueá que la tenga nomás se ponen a de té pata imprudentemente hueán fallan hueás de arregles fácil y más encima le ganan chance hueán honestamente ya hueán no sé qué pensar veo que equipo más humilde como audax palestino poniéndole más garra que los equipos que son supuestamente los grandes de la del país pues terminó el partido entre colo colo y juniors perdió colo colo 1-0 golazo de marcelo pero tengo que decir que en el video y suscríos al canal y nos vemos con la próxima relación hasta